El cantautor José Romulo Sosa Ortiz, conocido como José José, el príncipe de la canción, falleció este sábado en un hospital en Florida, Estados Unidos, a los 71 años, tras complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo. José se ganaba la vida tocando con un trío llamado Los Peis. El joven, contrabajista, soñaba triunfar en solitario. Era un chico de sueños, de ilusiones, de inquietudes, hasta que se encontró en el camino al trovador Pepe Jara, quien lo impulsó en sus inicios. La carrera comenzó de manera profesional en 1965 al grabar para discos Orfeón, un sencillo de 45 revoluciones, con los covers de El Mundo, de Jimmy Fontana y Mi vida de Alain Berriere. Este, el mismo autor del éxito romántico y volveré. Más tarde vendría otro sencillo, pero ambos sin promoción, y el incipiente intérprete, bajo el nombre de siempre José Sos. Con Speck, la situación no ha marchado del todo bien, pues algunas veces había trabajo y otras no. Hasta que dos años más tarde lo escuchó al compositor, director Rubén Fuentes, quien consigue un contrato para la RCA, Víctor, y en conclusión con la hermana Manzalero, la supervisan en primer álbum con temas, cuidado que, sin embargo, no consigue impactar en él por la falta de discusión. Sin embargo, el último año en que murió su padre a causa del alcoholismo, José José consiguió su gran éxito discográfico al lanzar La Nave del Olvido, una composición del argentino Dino Ramos que se convertiría en su carta de presentación. El 25 de marzo de 1970, el público que abarrota el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México lo aclama de pie al combinar su magistral interpretación de E. Triste, una composición de Roberto Cantoral con la que el joven cantante representa a nuestro país en el segundo festival de la canción latinoamericana. Embriagado por la fama y la fortuna, el cantante cayó en una crisis de alcohol que orilló a su madre internada en un centro contra esa adicción. Hasta que en 1977 se reencontró con el éxito gracias al tema Gabrielano Paloma en una primera producción con el español Rafael Pérez Botija, que incluye temas como Buenos Días, Amor, Amar y Querer, al año siguiente vendrían éxitos como El Volcán, Lo Pasado Pasado, Si Me Dejas Ahora, Dónde Vas y otros compositores como Camilo Sesto y Juan Gabriel. Al iniciarse la década de 90, Raúl Velasco le organizó un programa de homenaje por sus 25 años de carrera. La voz ya no le respondía como antes. Un nuevo álbum lo devuelve a sus primeros lugares de ventas. Se trata de 40 y 20, pero cae en la depresión y problemas de alcohol y drogas lo que hacen tocar F1-9-0. Pero en el 2001 contiene un imparable vendiendo más de un millón de copias por álbum. Tiene su estrella en el pasado de la fama de Hollywood y cuatro años después el glamio latino lo honra por su brillante trayectoria. En junio del 2007 una parálisis facial lo aleja varios meses de la escena, pero al siguiente año el mismo Grammy nuevamente le rinde homenaje en Miami.